Primer remojo, secamiento y calentamiento. Se procede a sacar las fundas de semillas del almacenamiento de un determinado número de racimos, de acuerdo a las fechas que dan lugar a la formación de grupos. La cantidad de semillas con las que se inicia el proceso varía entre 50.000 y 100.000, que resulta de la unificación de varios grupos. Las fundas son perforadas y sumergidas en un tanque con agua limpia, que se cambia diariamente durante 8 días, al término del cual se saquen las semillas del remojo y son colocadas en zarandas para que se sequen bajo sombra, con un espacio de 6 a 8 horas y alcancen una humedad del 17 al 19%. Luego se colocan las semillas en nuevas fundas. Para romper la latencia de las semillas, se requiere colocar las fundas a las que se adiciona el aire, en un cuarto caliente, a una temperatura entre 38 y 40 grados centígrados, y una humedad ambiental de 40 a 45% durante 80 días, realizando tres revisiones semanales para cambiar el aire y controlar problemas. Segundo remojo y secamiento. Después de los 80 días de calentamiento, se sacan las fundas del cuarto, se las coloca en mesones y se las abren para un enfriamiento, por un espacio de 3 a 4 horas. Luego se perforan las fundas de semillas y se las sumerge en un tanque con agua, que se cambia diariamente durante 4 días. Luego se secan bajo sombra, hasta alcanzar una humedad entre el 22 y 23%, y se las coloca en nuevas fundas, entre 800 a 1,000 semillas por funda.